Hoy comprendí que este amor es el mismo que viene del sol Que en verdad la ilusión late dentro de mi corazón Que en el centro de mi llevo un universo vivo Vivo el oír porque el presente es todo lo que soy Ya no hay engaño en este corazón Que solo danza Siempre voy con la certeza de este grande amor El que nos guía en esta confusión Y siempre se aclara Hoy comprendí que este amor es el mismo que viene del sol Que en verdad la ilusión late dentro de mi corazón Que en el centro de mi llevo un universo vivo Y hoy me es más fácil llegar Aunque ya no me importa llegar Porque el hoy es mi hogar Porque siento esta fuerza del mar Cuando aprendo a escuchar Lo que va proponiendo el camino Y aquí estoy Soy una herida que ya se sanó Ya no hay engaño en este corazón Que solo avanza Siempre voy con la certeza de este grande amor El que nos guía en esta confusión Que siempre se aclara Hoy comprendí que este amor Es el mismo que viene del sol Que en verdad la ilusión Late dentro de mi corazón Que en el centro de mí Llevo un universo vivo Hoy no es más fácil llegar Aunque ya no me importa llegar Porque el hoy es mi hogar Porque siento esta fuerza del mar Cuando aprendo a escuchar Lo que va proponiendo el camino La verdad la ilusión La verdad la ilusión La verdad la ilusión ¡Gracias! ¡Gracias!